Bueno, ¿se escucha bien? Sí ¿No hay acople? No Primero que nada, sean muy bienvenidos y muchas gracias por la invitación, Edgardo y por todo el equipo productivo que se ha aportado al Descue conmigo Así que, un reole tambor al MCA Ya, lo más importante de esto, voy a dar los tips y voy a decir lo siguiente Tenemos una cierta cantidad de tambores Después vamos a hacer de que los que están atrás se roten y pasen adelante Entonces, lo primero y fundamental es que seamos todos cómplices del círculo de tambores ¿Por qué el círculo es algo importante? Porque en las antiguas tribus, de donde proviene el tambor que es ancestral y muy así primitivo Siempre fue cobijo de la gente, siempre fue una reunión a través del círculo No fue como una exposición, yo en el escenario me miran tocando los tambores Sino todos somos parte de ellos Por ende, lo más importante es que todos estemos siendo cómplices del otro El compañero que está a mi lado derecho, mi lado izquierdo, al frente, atrás Entonces, de cierta manera vamos a hacer un trabajo en equipo Entonces, es súper importante que estemos con los ojos bien abiertos, estar alerta Eso es lo más lindo de la percusión que te lleva a un lenguaje donde la presencia La presencia de tu estar está completamente aquí y ahora Entonces, cuando yo haga así Universalmente, esto quiere decir silencio Y si yo hago así Continuamos Entonces voy a hacer la prueba número uno Vamos a hacer de nuevo redoble El redoble lo voy a hacer así Y cuando yo haga así ¡Bum! Cerramos Tres Cuatro Bien Ok Nosotros vamos a trabajar con un lenguaje ancestral que es el mamut Vamos primero a marcar el primer tiempo del mamut Que es simple Hay distintos instrumentos Pero todos pueden marcar un beat Ok Si alguien tiene una duda fundamental de un instrumento Que levante la mano y me la consulte ahora De todos los presentes Ese es un cencerro Se toca así Ah, tú estás con dos instrumentos Puedes prestar uno ¿Qué necesita uno? Ahí ya Este se toca así Perdón Pero tú lo vas a tocar así nomás Simple No te da Cero Cero interrupción ¿Y ese? Se lo turno, ¿eh? Bueno Al que no tenga instrumento Les voy a contar que tienen algo fundamental Que se llaman palmas ¿Ya? Entonces Cuando yo diga pulso uno El pulso uno va a ser esto El pulso dos va a ser El pulso tres va a ser Y vamos a tratar de hacer el pulso cuadro ¿Qué hacer? Ok ¿Ya? Entonces vamos a partir por lo siguiente Algo muy simple Ese tambor Se llama Dun-dun ¿Ya? Ese tambor es un tambor chamánico Cada uno de los tambores que está presente Va a ser un sonido Ah, así Simple Dun-dun Ese se golpea por los dos lados ¿Y usted por qué está atrás? Súmese ¿El pulso? Sí No, pero eso fue A ver ahí A ver ahí Vamos a ir rápido Ah, ojo Este se pone así Y se toca así Vamos a ir No, este se toca así Muy bien, campeón Muy bien Muy bien Vamos a hacer lo siguiente ahora El primero es que no así Si hago así Y digo tres Cuá Volvemos Vamos a intentar de hacer esto Dos Tres Cuá Paso uno A la cuenta de cuatro Un, dos, tres, cuatro Paso uno A la cuenta de cuatro Tres, cuatro Paso tres Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Ritmo Tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Bien Está sonando más o menos No, pero un aplauso para ustedes Lo están haciendo después Ahora vamos a incluir algo Estamos en un proceso muy bello Que es un festival holístico Yo, un festival de la celebración del espíritu Que también incluye la ciencia y todo eso Y la ciencia y el arte de la percusión No es solamente tocar el tambor Es hablar Es cantar con el tambor Entonces en un instante Yo cuando diga Grito a la cuenta de cuatro Silencio, tambor Y todos gritan Si en un instante digo Palmas Todo en el pulso Improvisación de palmas Todos hacen lo que quieran Silencio, volvemos Si yo en un instante digo Idioma Cualquier idioma Quedamos todos hablando cualquier idioma ¿Ok? Partimos con el ritmo un poco más rápido Tres, cuatro Entonces como todos tienen instrumentos Los que van a hacer las palmas Van a ser los de atrás Entonces vamos a hacer un trabajo en equipo En un instante van a quedar los de atrás Y en un instante van a quedar los de las percusiones ¿Ya? A ver Las palmas del grupo que no tiene instrumentos Tres Cuau Improvisación de palmas Atentos, instrumentistas Un, dos, tres, cuau A la puerta de cuatro Grito Un, dos, tres, cuau Un, dos, tres, cuau Un, dos, tres, cuau Un, dos, tres, cuau Tres, cuau Más rápido Idioma, idioma, cualquier idioma Un, dos, tres, cuau Un, dos, tres, cuau Un, dos, tres, cuau 1, 2, 3, 4, stop Ahora vamos a incluir la respiración En un instante la respiración es algo tan especial e único Todos tienen un biorritmo distinto acorde también a sus pulsaciones cardíacas Que es tu propio corazón, tu propio tambor Entonces en un instante es cuando tú sientas que el ritmo lo puedes respirar lento Vas a sincronizar tu respiración en el pulso que venimos Cada quien en su pulso, ¿ya? Pero profundicen, profundicen Vamos a dar una chance de profundización, ¿ok? Entonces vamos desde el ritmo 3, 4 Respiración a la cuenta de 4 1, 2, 3, 4 3, 4 Pulso 1 1, 2, 3, 4 Pulso 2 3, 4 Pulso 3 3, 4 1, 2, 3, 4 Palma 3, 4 A la cuenta de 4 Gritos 1, 2, 3, 4 Pulso 2 Más rápido Idioma 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Atento 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ya, en la música hay distinto dinámica o matices Todos sabemos que esto es universalmente medio Esto es piano Y esto es fuerte Entonces, cuando yo mueva la mano Nomás vamos a hacer distintas oleadas rítmicas ¿Ok? Vamos 3, 4 播 but. 2, 3, 4 점� 2, 3, 5 2, 3, 4 1, 2, 3, 5 2, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 4 4, 4 5, 4 5, 4 A la cuenta de cuatro De aquí para allá quedan Fuerte y ellos silencio Un, dos, tres Un, dos, tres, cuatro 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 Más radio 1, 2, 3, 4, stop ¿Quién le gustaría improvisar arriba del ritmo? Hacer solo, hacer cualquier cosa fuera del ritmo Que levante la mano 4, 4, 1, ven campeón ¿Quién más? 2, vengan los campeones 1, 2, 3, falta 1, son 4 Ven campeón Hay otra ronda para que nos turnemos Con este ¿Por qué van a improvisar con este? Lo voy a hacer en esta ocasión Y en un instante ¿Por qué elegí a 4? Porque el círculo representa a los puntos cardinales también Representa el norte, el sur, el este, el oeste Entonces, de cierta manera ¿Dónde está el norte? A ver si están bien ubicados los chiquillos A ver Vamos A ver, todos juntos ¿Dónde está el norte? ¿Quién quiere ser el guardián del norte? ¿Quién quiere ser el guardián del norte? El arcángel Miguel va a representar Muy bien No, el del sur era el arcángel Miguel ¿Quién va a representar el sur? Está ahí El este, el oeste Ya chiquillos Ellos van a tener la mansa misión Van a ir conversando Pregunta y respuesta Cuando vayamos en el ritmo Uno se va a acercar Va a bajarse Y le va a dar el tambor así A ver, háganme el ritmo Para darle un ejemplo a los chicos Tres, cuatro Ah, el flop No, con fuerza Tres, cuatro Y el otro ataca Después el otro ataca Un, dos, tres, cuatro En el orden así Tú vas a partir Después tú, después tú ¿Ya? ¿Cómo creen que lo van a hacer los chiquillos? ¡Bien! Eso Un redoble para los chiquillos Ok Al momento que empiece la improvisación Vamos a tocar un poquito más mesurado Más pianito Para que escuchemos lo que los quiere decir Su improvisación Tiene que ser visceral Esto es lo más lindo del tambor Que es de acá Es de la guata Como se dice Tiene que ser totalmente no pensada Echado con el caldo cabeza Esto no es teoría Esto es tu instinto Manifestar en ese bello tambor Y tú sales Y vas a tener que comunicarnos algo ¿Ya? Vive desde la pasión Vive desde la emoción Vive desde el sentimiento Y desde ahí Expresa lo que tú vas a decir ¿Ya? Ya Ok Le vamos a prestar atención A ver si su dicción La podemos entender Para saber Qué es lo que nos quiere decir Y que sea habla lengua Que sea Que nos comunique algo Ya Todos juntos Tres Qua Qua A la puerta de cuatro palmas Un, dos, tres, va Una palma Improvisación de palmas Un, dos, tres, va Un, dos, tres, va Un, dos, tres, va A la puerta de cuatro palmas Gracias. Paso 1, 1, 2, 3, 4. En el paso 1, combinación de idiomas, 3, 4. A la cuenta de cuatro gritos, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¡Gracias! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Quedo ahí! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Adentro! Pulso uno y respiración. ¡Un, dos, tres, cuatro! 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 Entonces, eso es una muy buena técnica para aprender a tocar la percusión rápida sin uno cansarse. Entonces vamos a tocar más rápido, ¿ya? Así. ¡Tarata, tan, tarata! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Esto! Vamos a dividir esto en cuatro para saber cuál es el grupo que está aletargado. Grupo uno, grupo dos, grupo tres, grupo cuatro. Grupo de allá. ¡Patan, patan! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Stop! Muy bien. Grupo dos. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡No, eso! ¡No! ¡Vamos! Esto es sumamente importante. Van a hacerlo de nuevo, sincron, tarata, tan, tarata, tan. ¡Uh! ¡No se vuelvan locos ya! Ya, un redoble de tambores, grupo dos, para que se liberen esa necesidad. ¡Stop! Ahora, un, dos, tres, cuatro. ¡No! ¡Stop! ¡Parte cruzado! ¡Esto! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Stop! ¡Bien! Grupo tres. ¡Tarata, tan, tan! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! Muy bien. Grupo cuatro. A ver, a ver. Hubieron desertores. ¡Ah, tan desertores! ¡Ah, verdad! Perdón. Grupo cuatro. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Stop! Entonces, a ver, ¿cómo suena el grupo uno con el cuatro? ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Stop! A ver, ¿cómo suena el grupo dos con el tres? ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Stop! Entonces, no tendría por qué sonar mal ahora. ¿Ya? En delante pasó algo que se llama sinergia grupal. Que sin ponerse de acuerdo, él empezó a subir con su improvisación al ritmo. Y todos lo acompañaron. Eso es muy lindo cuando sucede. ¿Ya? Entonces, si es que sucede, lo acompañan. Porque él está dominando. Entonces, él está guiando. Está haciendo la punta de la flecha. ¿Ok? Entonces, jueguen. ¡Un, dos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Gracias! 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 Los que estén haciendo palmas, solamente pulso y lo otro, siguen en el ritmo. ¡Gracias! Y los músicos siguen haciendo el ritmo. Un poquito más rápido. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Mantengan el pulso! ¡Vamos! ¡Mantengan el pulso! ¡A la cuenta de cuatro gritos! ¡Un, dos, tres, va! ¡Gracias! ¡Un, dos, tres, va! ¡Y viva más! ¡Un, dos, tres, va! ¡Un, dos, tres, va! Suela, suela, suela Suela, 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 suela Pero no podemos cerrar el círculo sin esta última parte Ahora vamos a exponer con él todo el apoyo y todo lo que hemos aprendido en esta instancia Tres, cuatro, gracias Estoy listo, es tiempo, estamos listos Va a seguir, sigue improvisando Pulso uno Pulso dos Tres, cuatro Pulso tres Un, dos, tres, cuatro Ritmo Un, dos, tres, cuatro Atento Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Inhala Exhala Inhala Exhala Exhala Un, dos, tres Va Tres, cuatro Idioma Un, dos, tres Va A la vuelta de cuatro gritos Un, dos, tres Va Un, dos, tres Va A la vuelta de cuatro Un, dos, tres A la vuelta de cuatro Muchísimas gracias Un fuerte aplauso a los chiquillos Muchísimas gracias Yaiba Tobar Qué energía Te pasaste Muchas, muchas gracias Qué energía Increíble la gente Como está Contagiada Con toda tu energía Con esa sensación De Grupo rico Te pasaste ¿Cierto? Increíble Un súper aplauso para Shaiba Shaiba Tobar Muchas gracias Y tenemos un regalo Para ti Y un gran beso Que se lo voy a dar yo Wichipirichi Gracias Gracias Me dice Shaiba Que los invita al stand C 56 Ahí lo pueden visitar Y le pueden hacer Hartas preguntas Claro Como también Como también Mañana Recordarle a los que asisten Mañana domingo Que acá mismo A las 2 Vamos a tener El concierto de sonoterapia Mandala Sónico Donde todos vamos a hacer Una gran geometría sagrada Y al medio van a estar Todos los instrumentos Entre ellos Cuencos de cuarzo Cuencos tigetanos Flautas del mundo Y voy a exponer Otra área De la magia del sonido Así que Super invitados todos Muchas gracias Se puede regalito